Música Muy bien a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un tag, el tag del terror al que fui nominado por la butaca asesina que dejaré el enlace de su canal en la descripción En este tag básicamente se trata de contestar a preguntas relacionadas con el género del terror Mi género favorito, así que sin más, comenzamos La primera pregunta de este tag es ¿Cuál es tu director favorito de los 80? Ya empezamos bastante jodido porque hay muchísimos directores de los 80 Pero me voy a quedar con John Carpenter en aquella época Si estuviésemos hablando de otra me quedaría con otro Pero en esa época me quedo con Carpenter porque me parece muy completo Y para mi su mejor película es la cosa, que es una película tremenda Así que me quedo con John Carpenter La siguiente pregunta es ¿Saga preferida de los 80? Y obviamente vosotros diréis ¿Chucky? Vale, sí, es Chucky pero voy a intentar alejar a Chucky de este tag para hacer algo más variado Y después de Chucky mi saga favorita de los 80 sería la de Pesadilla en el Mestreet ¿Por qué? Porque es una saga que me encanta, me encanta el personaje Me encanta el carisma que tiene el personaje Y es sin duda mi segunda saga favorita de terror Después vendría Halloween, después vendría La Matanza de Texas, Hellraiser, Fantasma Pero obviando a Chucky, mi saga favorita de los 80 es Pesadilla en el Mestreet La tercera pregunta es ¿Personaje preferido de los 80? Y en este caso, obviando a Chucky también Obviamente si mi saga preferida es la de Pesadilla en el Mestreet Mi personaje favorito es Freddy Krueger Aunque es cierto que hay otros personajes que me molan muchísimo Como Michael Myers por ejemplo Y algunos personajes incluso de las películas de Puppet Master Que creo que es de lo poco bueno que tiene la Full Moon Pero bueno, me quedo con Freddy Krueger La siguiente pregunta es ¿Muerte preferida de los 80? En este caso, como estamos hablando de películas de terror Estrenadas entre los 80 y los 90 Pues me voy a quedar con la muerte de la primera película De Pesadilla en el Mestreet La muerte del personaje de Johnny Depp Esa en la que la cama le engulle Y empieza a salir un volcán de sangre Me encanta Es una de mis muertes favoritas Y para mí es la mejor muerte que tiene esa película Una película que adoro Una película que adoro es complicado Porque hay muchísimas películas que me gustan mucho Obviamente voy a dejar a Chucky otra vez fuera Pero creo que la cosa es una película muy redonda De 1982 si no recuerdo mal Y es que es una película muy buena Carl Russell lo hace estupendamente Lo mejor que tiene es esa cosa artesanal Esos efectos especiales a la antigua Que dan un sentido más de realidad a lo que estás viendo Y sin duda para mí sería no adorar Porque es cierto que no es una de mis pelis de cabecera Pero sí me gusta muchísimo Y la destaco Así que la cosa La siguiente pregunta es Película que adoras Que está infravalorada En este caso es complicado Porque no adoro ninguna película en concreto Sé que es cierto que hay unas que me gustan más que otras Pero el término adorar no Así que voy a decir una película Que me gusta mucho Que creo que no tiene la valoración que se merece Y esa película cuenta conmigo Una película de la que no oigo mucha gente hablar de ella Y la verdad es que está muy bien Es una película que está basada en la novela El cuerpo de Stephen King Que además tiene elementos autobiográficos Y yo creo que es una película muy buena Y que merece ser recordada No es exactamente de terror Es más bien un drama con aventuras Pero está calificada R Por los insultos y la violencia gráfica Que en ella se puede encontrar Así que yo en este caso hago una excepción Y meto a cuenta conmigo La siguiente pregunta es ¿Película favorita de zombies de los 80? Estaría entre dos El día de los muertos de Romero O Demons de Baba Estas dos películas de zombies Creo que son las mejores que pudimos Creo que son de las mejores que hay A mi parecer A mi me gustan muchísimo Una de las dos valdría perfectamente para esta pregunta La siguiente pregunta es ¿Secuela favorita de tu saga favorita? Y en este caso otra vez Obviando a Chucky Como he dicho que mi saga favorita es Pesadilla en el Mestreet Mi secuela favorita de Pesadilla en el Mestreet Es Pesadilla en el Mestreet 3 La que yo creo que es la secuela original De la primera película Creo que es la mejor secuela que tiene esa saga Y una gran película Así que sin duda Pesadilla en el Mestreet 3 Y por último Banda sonora de los 80 Otra pregunta que es cojonudamente difícil Me cuesta mucho elegir una banda sonora En este caso es un poquito más fácil Porque estamos hablando solo del género de terror Pero claro Es que el género de terror también tiene muy buenas bandas sonoras Pero por no repetirme con Pesadilla en el Mestreet Que me parece una banda sonora muy buena Me voy a quedar con la banda sonora de Poltergeist De 1982 Que está compuesta por Jerry Wallsmith Y su tema principal creo que es muy bueno Así que me voy a quedar con esa banda sonora La de Poltergeist Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el tag de cine de terror No voy a nominar a nadie Porque a la gente que le he preguntado Si quería ser nominado Muchos de ellos no querían Porque o bien el cine de terror no es su favorito O bien no lo veían bien para su canal Un tag de este tipo Así que dejo la nominación abierta El que quiera hacerlo Tiene las preguntas en la descripción Y estaría bien que si has descubierto este tag en este canal Me nombrarás Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!